Feliz Navidad a todos. Feliz cumpleaños, Padre Santo. Feliz cumpleaños, porque un día como hoy recordamos que Tú veniste al mundo para salvarme a mi pecador, para salvar al mundo entero. Tú bajaste del cielo para que nosotros, Tus amados, pudiéramos subir al bendito cielo y gozar de la vida eterna. ¿Qué es la Navidad? La Navidad eres Tú. Tristemente ahorita el consumismo, perdónanos porque tristemente ahorita el consumismo nos ha cambiado la forma de pensar de la Navidad. Ya lo basamos más en los regalos, en la familia, en los regalos, en las fiestas, en la comida, en las galletas, en las sorpresas. Tristemente olvidándonos de que Tú eres esa sorpresa, que Tú eres ese regalo más importante que debe de existir y que debe de haber en el mundo entero. Señor, que Tú, siendo Dios, veniste a hacerte hombre y no dejaste de ser Dios. Señor, que esta Navidad sea el comienzo para que todo mundo podamos entender y volver a la verdadera tradición de celebrar la Navidad. Que volvamos a ponerte a ti en primer lugar, que te pongamos a ti en el primer y único lugar. Porque gracias a que viniste hace dos mil años, más de dos mil años, tenemos nuestra familia, tenemos la familia que Tú nos diste, que te pertenecen a ti. Tenemos lo material, tenemos la vida, tenemos ese espíritu, tenemos esa alma, tenemos todo lo que nos rodea. Si no fuera por ti, nada de lo que tenemos en este momento, de lo que nos alegramos en compartir o enseñar en las redes sociales, lo tuviéramos. Porque todo depende de ti, todo viene de ti, de tu bendita providencia. Señor, gracias y feliz cumpleaños. Señor, que recordemos, Señor, también, de que tú no nomás naciste hace dos mil años, sino que sigues aquí, latente, en el bendito sacramento del altar. Señor, danos ese espíritu, tu bendito espíritu, de fortaleza y discernimiento, de amor, de agradecimiento, de arrepentimiento. Señor, de amor a ti, para poderte recibir en los benditos sacramentos, limpiar nuestra alma, en el sacramento de la penitencia. Una y mil veces que nos caigamos, pues por eso nos dejaste ese bendito sacramento, porque sabías que mi humanidad, que nuestra humanidad, nuestra carne es débil. Señor, permítenos acercarnos a esos benditos sacramentos, danos ese deseo de acercarnos a tus benditos sacramentos, de disfrutar tu gracia, tu misericordia. En el sacramento de la penitencia, del bautismo, de la confirmación, de la comunión, del matrimonio, de la orden sacerdotal, de la unción de los enfermos, de la penitencia. Permítenos vivir y revivir, revivir ese bendito sacramento de la penitencia, para acercarnos con un corazón contrito, humillados, tanto de cuerpo como de alma, externa e internamente. Dice, acercarnos de rodillas y comer tu bendito cuerpo, que está como alimento para nuestra redención. Pues tu palabra dice, quien come de mi cuerpo y bebe mi sangre te da vida eterna, tendrá vida eterna. Si no, dice San Pablo que la fe sin obras, la fe sin obras es una fe muerta. Mándanos ese deseo, Señor, de anhelarte a ti, antes que los regalos, de anhelarte a ti, antes que el árbol de Navidad, de anhelarte a ti y tenerte presente, cada católico y cada cristiano del mundo entero, de todas las razas que se junten a alabarte a ti, Señor. En tu bendita iglesia, la cristiana católica apostólica romana. Pues has venido para todos, pero no todos te escuchamos. Feliz Navidad a mis familiares, amigos, conocidos y por conocer. Feliz Navidad al mundo entero. Y no olvidemos que si existimos, es por Él. Y por ese fiat que la Virgen Santísima dijo. Que seamos, que seamos como esa Santa Isabel, que le dijo, bendita en tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Mamita María, Virgen en el parto, antes del parto y después del parto, Inmaculada Concepción. Gracias, gracias por dejarnos a tu bendito Hijo y perdona todas las iniquidades, ofensas que le hemos hecho a Él. Gracias, Padre mío. Gracias una vez más. Gracias por darnos a tu bendita Iglesia, tu salvación, tu doctrina, tu cuerpo y tu sangre, para alimentarnos, fortalecernos, guiarnos y salvarnos. Gracias. Ave María, Gratia Plena, Dominus Tecum, benedita tui mulieribus, ec beneditus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ora pro nobis pecadoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Nunca perdamos el enfoque. Que todas nuestras redes sociales, que toda nuestra presencia, nuestra, por fuera y por dentro de nuestra alma, nuestro ser, demuestre quién somos. Y somos y venimos de este Salvador, del Salvador y del Redentor del mundo. Que Él sea nuestra luz, que ilumina nuestra conciencia, nuestro ser, y sea la luz que nos guía. Sea esa luz que viene de María, la Santísima Virgen María. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y ante Él, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Quién como Dios, nadie como Dios. Quién como Dios, nadie como Dios. Rezamos un Padre nuestro, por las ánimas benditas del purgatorio, y el descanso eterno de todas esas personas que se han ido, han partido, a estar ya gozando de nuestro Señor Jesucristo, y por esas almas que todavía están en purificación. Nos recordemos siempre de las obras de misericordia, que incluye rezar por los vivos, los muertos y difuntos. Para que podamos, tanto ellos como nosotros, y como el mundo entero, alcanzar las gracias de nuestro Señor. Padre nuestro Padre nuestro Padre, que no nos ha dado, que no nos ha dado, no nos ha dado, no nos ha dado, pero no nos ha dado. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, ec benedictus frutus pentris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca tin hora mortis nostra. Amén. Descansen en paz, así sea. Gracias, Padre Santo. Feliz Navidad. Feliz nacimiento. Y feliz cumpleaños, Papá. Nace en cada uno de nuestros corazones, Señor, que tanto te pedimos. Mundo entero, glorifique al Señor. Adore a nuestro Señor Redentor. Cielos y tierra, adoren a nuestro Señor. Familia entera, adoremos a nuestro Señor. Gloria in excelsis. Benditos.